bueno mi gente toda la calle aquí estoy como meditada americana acaba de llegar el bus de mi equipo el alma de américa esperando ganar el clásico hoy estamos aquí estamos dando los jugadores ustedes saben que hay medias de seguridad y no podemos todavía estar por allá tan metiditos pero ya casi esperando aquí la doctora Dilia Francisca la próxima presidenta que viene para el estadio por ahí tiene un palco especial doctora ya sabe no? ya veamos todo rojo rojo y rojo ya sabe bueno toda mi gente ya sabe todo en la calle estamos re pegados hoy ganamos 3-1